¿Qué es Viapia? Es una gastronomía que pretende ofrecer y que quiere ofrecer a el comensal absolutamente todo para poder degustar de la buena comida y de la comida gourmet en casa. Los platos que vienen desde 1984 cuando se abrió el primer Viapia, el carpaccio de lomito, el viteltoné, el carpaccio de pulpo, las flores rellenas que es la pasta de rellena de zucca que es la ullama con amaretti. Todo lo que es la gama de los vegetales, las berenjenas al grill que son súper sanas, los pimentones al horno, los calabacines al grill y después mucho de las terrinas que vienen también del restaurante. La terrina de queso de cabra envuelto en salmón ahumado o la terrina de vegetales que viene con pimentones y berenjenas asadas. El pasticho de carne es el número uno porque además el pasticho viene del primer restaurante de Viapia y mi mamá que se llamó La Suprema. El primero que tuvieron en los años 70 aquí en Venezuela. Nosotros abrimos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche y cerramos los domingos y abrimos los domingos en diciembre o el día de la madre y el día del padre. Los pedidos, bueno hay varias maneras o vienes directamente a nuestra tienda, puedes hacer pedidos, bueno por supuesto se pueden hacer pedidos con antelación pero ahorita acabamos de lanzar la semana pasada nuestra tienda virtual que es maravillosa porque puedes hacer todo a través de la tienda virtual.